qué tal amigos pero qué lindo atardecer no estamos acá en el balcón con caramelo que nos está haciendo compañía bueno me está dando su che no me des esa cara bueno y justamente quería mostrarles algo donde está caramelo sentado me iba a poner a hacer algo que es lo siguiente estas zapatillas las compré estamos en marzo no me estrés de este año que comienza les di para que tenga les quiero contar algo ya es la tercera vez que se despega yo las compré no me acuerdo si en octubre o noviembre lo que sí te voy a pedir caramelo necesito lugar bueno como les decía ahora sí de uso de las líneas de casa te vas a desmayar mira ya las pegué tres veces y hago este vídeo por lo siguiente porque yo me quise comunicar con olímpicos no solamente que no respondieron no tienen forma de comunicarse sino que cuando poste en la página de ellos fue que me bloquearon el facebook no sé si la denuncia fue de ellos también hubo otro banco conocido que me brindó un seguro que salió estafa y también los escrache no sé no sé realmente si fue esta marca de zapatillas olímpicos o el tema como dice varios craches al mismo tiempo la cosa es que esto ya es la tercera vez que los pego yo no voy a volver a pegar la verdad no fueron las zapatillas baratas y mucho menos nos vamos a limpiar un poquito un trapito húmedo que están bastante bien salvo que se empezaron a despegar nuevas eran nuevas empezaron a despegar yo las pegué tres veces las pegué dos veces perdón esta va a ser la tercera y la verdad yo no iba a hacer un vídeo pegando una zapatilla pero me dio mucha bronca la falta de respuesta de la empresa no sé si es brasileña la empresa ni bola tienen página social todo les mandé la foto de cómo se despegó todo ni pelota pero ni respondieron entonces como lo publiqué varias veces no sé si fue por esto por lo del banco como tenía varios escraches al mismo tiempo saben que el canal se caracterizaba por hacer algunas denuncias de mi experiencia no de cosas que me salieron mal lo siento que me engañaron y lo quería compartir con ustedes bueno vamos a limpiar como pueden ver acá tiene restos inclusive del pegamento a limpiarlo bien bueno como fue una este caso siento que me estafaron con estas zapatillas ven es como que la 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 horma lo que va a la suela es más chico que que la entonces es obvio que va a ser fuerza y se va a despegar nunca me pasó unas zapatillas de marca e incluso con zapatillas baratas y económicas me duraron más que ésta ven como quedan limpias limpias de tierra porque yo estuve en el club y había bastante tierra es bastante seco el terreno y bueno se llenaron de de tierra pero ven como cambia bueno como pueden ver acá también también se despegó se siguen despegando acá también se está despegando acá acá todo de nuevo hay usado école pensaba usar de nuevo école para pegarlo yo les digo igual nunca había comprado esta marca no creo que lo vuelva a hacer no sé ustedes la conocen esta marca había parecido bueno igual debo decir que precio me había parecido bueno pero no tan bueno al doble que unas económicas que compré económicas que me duraron más eran como eso como no eran son pero cualquiera estoy además ya cuando eran nuevitas y se despegaron iba a ser un vídeo después dije nada está bien un vídeo pero que están bastante bien no es que estén viejas y eso les doy pero se empezaron a despegar mal y la verdad que un desastre no sé si ustedes las conocen estas zapatillas esta marca yo la primera vez que compré olímpicos y bueno no la verdad nunca más voy a comprar nunca nunca más prefiero un poco más que no era mucho más y una de una marca más reconocida igual no soy de comprar zapatillas muy caras les digo la verdad y así me clave también pero con estas de marca y que no eran económicas también me clave conocen los marcos ustedes qué opinan y pensaba un vídeo pegándolo pero como tengo que limpiarlo todo dejarlos secar vamos a hacer eso dejarlos secar después hago un vídeo pegándolo bueno y estamos dicho sea de paso les pido recomendaciones yo generalmente uso las urbanas tipo urbanas tipo esas vans así son de cuero descarmado como los guantes vieron los guantes de cuero pero no no soy de comprar de estas ruñas y un montón que no tenía de correr y salió malísima malísima pero bueno obviamente de ser la marca y les mando un saludito a la gente de olímpicos porque les escribí en todas las redes sociales por privado les mandé fotos jamás respondieron nada así que bueno humildemente acá desde el canal j de barba les mandamos un saludo gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo compartan sus opiniones si conocen esta marca que otras marcas recomiendan obviamente siempre hablando distintos de distintas gamas de precios no como los autos así que nos vemos el próximo